hoy vamos a hacer un estupendo pargo a la sal los únicos ingredientes que le hacen falta es un pescado fresco en este caso es un pargo rojo con sus escamas para que las escamas eviten que se vaya la humedad y sal gorda para que sea luego más fácil de utilizar vamos a ponerle sal gorda estos paquetitos son de de un kilo le vamos a poner yo creo que uno y medio de uno y medio a dos kilos de sal gorda y esto en este caso le hemos puesto un enserio lo vamos a mojar con agua para que haga su efecto de que se adhiera al pescadito ok después vamos a poner un lecho de sal en la bandeja donde va a reposar y lo vamos a poner en su lugar después lo cubriremos escubriéndolo un poco con sal el pescado como dije antes al tener le va a hacer falta sal o sea que nos vamos a ir por los dos kilos de sal de sal en vez del kilo y medio la aumentamos un poco y ahí vamos hay que chafarla un poquito también corta finalmente le pusimos dos kilos y medio de sal porque aunque la cabeza y la cola no tiene que estar cubierta de sal no es necesario pues si todo el cuerpo entonces para que esté bien amalgamado le hemos puesto dos kilos y medio ahora le vamos a dar 40 minutos vamos a calentar previamente el horno a 190 grados y le vamos a dar 40 minutos y cuando ya esté los 40 tiempo pasado con una maza le daremos y teóricamente se tienen que romper la sal y presentar el pescado limpito y rico para acompañarlo con alguna salsa de vuestra preferencia Ingrid Ingrid de que es la salsa que has preparado para el pargo a la sal es un aceite de cilantro ancho hemos licuado el cilantro ancho con aceite de oliva sal y pimienta y ya está tan sencillito como habéis oído y ya está el pescadito y ya está el pescadito ahora lo vamos a dejar que descanse mide más o menos dos kilos con lo cual comeremos los cuatro bien ahora lo vamos a dejar cinco minutos que enfríe un poco para que la costra se rompa luego en el menor número de piezas posible lo podamos arrancar bien el pescadito está listo y voilà un pargo a la sal delicioso un pargo a la sal en la sal a la sal a la sal Gracias.